El Ejército Nacional ha dado a conocer que fue capturado un sujeto conocido con el alias de Diego, integrante de las disidencias de la estructura Dagoberto Ramos y quien sería uno de los insurgentes que atacó al municipio de Silvia la semana pasada. Este sujeto fue capturado cuando intentaban adelantar un retén ilegal en el sector del túnel, jurisdicción del municipio de Cajibío, alias Diego, fue dejado ya a disposición de las autoridades competentes. Su captura se dio durante la reacción de las tropas sobre la vía panamericana. Alias Diego, ya se ha conocido que tras labores investigativas y averiguaciones judiciales se pudo determinar la participación de alias Diego, de 30 años de edad, quien estaba encargado de atacar a la fuerza pública y coordinar el asalto de la sede del Banco Agrario de ese municipio, como quedó en varios videos que fueron publicados en redes sociales. Su accionar delictivo comprende ataques armados a diferentes poblaciones en el Cauca, así como la instalación de retenes ilegales sobre la vía panamericana y vías de acceso a las poblaciones como Silvia y Totoro, acciones que tenía como objetivo el robo de vehículos de alta gama. Este resultado reafirma el compromiso del Ejército Nacional en la protección de los corredores viales y en la lucha contra las estructuras ilegales que amenazan la tranquilidad de las comunidades en el suroccidente del país. Como le demuestran estas imágenes, este sujeto alias Diego fue uno de los integrantes de la de Agoberto Ramos que atacó la población del municipio de Silvia el pasado 11 de octubre, como quedó evidenciado en estos videos. ¡Adiós!